El Parlamento de Canadá reconoció la contribución de la comunidad hispana al desarrollo económico y cultural del país en el marco de la celebración por primera vez a nivel nacional del mes de la herencia latinoamericana. Desde hace casi un lustro, primero en abril y luego en octubre, se celebra el mes de la herencia hispana en Toronto y en la provincia de Ontario. Antes del receso de verano de este año, el Parlamento Federal aprobó el mes dedicado a la comunidad latinoamericana. En una recepción en la sede del Ministerio de Patrimonio, a un costado del Parlamento en Ottawa, y ante representantes de la comunidad hispana, legisladores, funcionarios y diplomáticos, el primer ministro de Patrimonio canadiense y el multiculturalismo, Pablo Rodríguez, primer latino en ser miembro de gabinete, dijo que la presencia de la comunidad es cada vez más notoria. Hace dos años, eran como 80, un año pasado y más cosas, ahora no sé cuántos somos, somos cientos y cientos, pero lo importante también es no solamente celebrar, pero trabajar como comunidad para tener mayor representación política. Yo lo digo desde siempre, hay que seguir adelante. El primer ministro Justin Trudeau envió una carta en donde afirma que la comunidad latinoamericana en Canadá ha hecho una significativa contribución al tejido social, económico y político de esta nación. La diputada Yulis Herowicz, hija de madre mexicana y padre ucraniano, dijo ser una orgullosa mexicana canadiense. El diputado Michael Levitt del distrito de York Centre, al norte de Toronto, reconoció el éxito que esta comunidad trae a Canadá, a través de sus empresarios, sus centros comunitarios y sus líderes. Sandra Lozano, presidenta del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, que agrupa a varias organizaciones latinas en Toronto, señaló que este mes es el reconocimiento como comunidad con una voz. Porque esto demuestra de que nosotros contamos como comunidad, de que ellos quieren realmente celebrarnos a nosotros, celebrar nuestra cultura, nuestro idioma y realmente creo que eso demuestra de que nosotros tenemos una voz ya acá en Canadá. Entonces creo que debemos de unirnos como comunidad, olvidarnos de los términos, de que si es el mes de la hispanidad o el mes de Latinoamérica. Somos una comunidad, somos hermanos, unámonos, celebrémonos nosotros mismos y disfrutemos de este mes. En un país multicultural como es Canadá, es sumamente importante que los canadienses de origen latinoamericano o de origen hispano, como cada quien se considere, levanten la bandera de su identidad, que rescaten su cultura, sus raíces, su historia, que contribuyan con esa historia, con esa cultura, con ese acervo cultural, que contribuyan al desarrollo de este país. La escritora Marta Batis dijo en un evento previo en Toronto que este mes es para celebrar las raíces españolas, latinas e hispanas. Lo que nos une a la comunidad latinoamericana, hispana, aquí es el idioma español, nuestras raíces en Latinoamérica, nuestros preciosos países al sur de Canadá y estamos festejando precisamente eso, las cosas que nos unen, que nos hacen fuertes, nuestro idioma cervantino, precioso, que hablamos y que eso nos permite entendernos y que aquí a tanta gente le gusta y que tanta gente quiere aprender nuestra identidad, nuestras raíces. ¡Viva México! Con información e imágenes de Isabel Inglán, corresponsal en Canadá, Notimex.